Bueno, la postura de Farrer, primeramente, es salir a contestar al ministro, donde acusa en forma, la verdad, irresponsable a productores por la quema de los campos. Es decir, desde ahí nos plantamos y bueno, les queremos comentar a la sociedad de que siempre, lamentablemente, desde el gobierno se quiere estigmatizar al productor y todos los acontecimientos, como en este caso, que surgen, echarle la culpa de todos los males al sector agropecuario. Entonces, desde ahí, vimos desde nuestra entidad como Farrer, tratar de salir a contestar de plano donde acusan a los productores, literalmente, de la quema de los campos, donde se sabe que ahí se conviven con cazadores furtivos, con pescadores, que entra a todo tipo y sale de gente de la isla. Entonces, ahí es donde nosotros realmente encendemos nuestro reclamo y si bien sé que es una situación muy compleja lo que está sucediendo a la isla, tampoco podemos decir responsablemente de que es culpa de los productores. Eso es, más que nada, la columna del comunicado. Colón Bato, usted hace referencia a los dichos, justamente, de Juan Camandie, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Exactamente, donde dijo, como te estaba diciendo previamente, donde la quema es producto de los productores, cosa que si algún productor lo hubiese hecho, tampoco vamos a salir a respaldarlo ni salir a defenderlo, pero estamos convencidos que el productor de las islas es el último que haría esto. Es una persona que convive con el ecosistema, vive en la isla y este es el momento que no, con la seca que hay en la provincia, con la bajante del río, con las secas, las heladas, perdón, que han surgido, que han caído sobre la isla, es lo propicio para que cualquier atisbo de fuego genere lo que está generando. Incluso la turba, que es la materia orgánica de compuesta, que está todo seco, más a la cantidad de animales que hoy en la isla no la están, el stock ha bajado en forma alarmante, donde hoy se calcula que el 10% de la isla está ocupada con ganadería, donde no hay consumo del forraje, con los animales daría un combo como para que esto es lo que está pasando. Por eso vemos que es un total desconocimiento de parte del Ministro. Colón Bato, ¿y hacia dónde hay que mirar las responsabilidades en este caso? Digo porque la situación de las quemas es una realidad y también una preocupación que tienen muchas localidades. Primero, si hay una responsabilidad, que lo diga la justicia. Pero también cuando pasan estos eventos, lamentablemente llegamos al punto donde vemos que el Estado no está presente. Lo digo por esta situación y por muchas que se presentan en el país. Lamentablemente, cuando pasan estos, llegamos toda la conclusión, por lo menos en nuestra entidad, de que hay un Estado inoperante, ineficiente, que no está presente, que esto tendría que haberse, por lo menos previsto, donde tanto de la parte provincial, lo que es Entre Ríos, lo que es la Nación, no hay dotaciones o gente preparada para tal fin. Es como que las islas están a la buena de Dios. Entonces, todo eso es lo que nosotros también queremos denunciar y que por una vez por todas nuestros legisladores o nuestros políticos tomen carta en el asunto y se le tenga en cuenta a la isla que esto puede pasar de vuelta. Y esa es la realidad. Y se tomó ahora un despliegue sobre el incendio a raíz de lo que está pasando, pero se podría haber actuado mucho antes. ¿Han recibido consultas, quejas por parte de los ganaderos respecto de esta situación? ¿Mantienen diálogo con ellos? Sí, nosotros tenemos mucho diálogo desde Favre con el presidente de la Rural de Victoria, que es la persona que realmente está con sus subrurales, tiene el problema, y bueno, con él nos manejamos. Y bueno, hay una preocupación enorme porque los días que se avecinan no se dan pronósticos de lluvia, el viento no cesa, y la verdad que preocupa muchísimo y preocupa sobre todo a las familias que viven en la isla, donde tienen su casa, su ganado, sus instalaciones, y bueno, esperemos que esto se pueda seguir combatiendo y de una vez por todas se termine.